finaliza aquí su emisión, Radio Acuarela, mil quinientos veinte AM, desde Melo, Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, con estudios en calle, José Pedro Varela, esquina dieciocho de julio, deseándoles desde ya, a todos, que tengan una muy buena jornada. Queremos complacerte, dedicarte lo mejor, darte una nueva radio, conquistar tu corazón, sentir que somos útiles, que cumplimos una misión, de comunicarnos siempre sin importar otra razón. Acuarela, 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 mil quinientos veinte estudiar, la nueva era en radio acuarela.